One Creek, It's a It, Fin Free, Word, Prestemes and Plugins Noti tarde, el karateka Antonio Díaz sumó su sexta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al imponerse en la final al mexicano Waldo Ponce 5-0, en la cita de Barranquilla. El karateka Antonio Díaz revalidó el título La actuación del atleta mirandino le valió para revalidar la corona obtenida hace cuatro años en Veracruz. Para el múltiple medallista internacional la competencia en suelo colombiano le valió para conseguir varios objetivos. El primero, terminar de forma invicta la competencia, sin ceder puntos a sus cinco rivales. El segundo de ellos fue extender su invicto en justas de Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Desde Maracaibo 98 suma preseas de oro, con la de este miércoles su sexta DS Metal, pero siete en total en las competencias multideportivas. El camino a la dorada en el primer combate se midió a Antonio Paulino de Puerto Rico al que sometió 5-0 con el Catacururunfa. Luego se midió al dominicano Nicolai Arango al que se impuso poniendo sobre el tatam y la figura Anan. Cerró el pool, grupo, de la primera ronda topando con el panameño Héctor Cención al que doblegó por idéntico marcador, 5-0 con el Catan y Paipo. En la semifinal, Antonio Díaz se vio la cara con el representante de Costa Rica, Roy Gatien, al que le ganó con el kata Anandai, una de las figuras menos conocidas del kata, pero que el criollo viene puliendo desde hace más de un año para ser exhibida en eventos muy puntuales a nivel mundial. Clasificó a los Juegos Panamericanos. La tercera meta para el karateka Antonio Díaz pensando a largo plazo fue la consecución del cupo al kata de los Juegos Deportivos Panamericanos que se van a disputar en Lima, Perú, el año que viene. Sí, ya tengo ese evento asegurado y estoy tranquilo. Podemos ya planificarlo en mi agenda de eventos del año que viene, explicó el criollo quien recién el mes de agosto arranca formalmente su carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otro oro que se suma al ciclo de esta forma, Díaz agregó una nueva medalla en el presente ciclo olímpico, a las obtenidas en los Juegos Deportivos Bolivarianos de Santa Marta, 2017, y Juegos Deportivos Suramericanos de Cochabamba de este año. Ahora a competir en Japón la agenda de Antonio Díaz no se detiene pues en menos de una semana partirá hacia Japón, para comenzar un nuevo periodo de entrenamiento ya pensando en los eventos puntuables para los JJO Tokio 2020. Voy a estar en Totori, Japón, en el marco de un entrenamiento general con la organización Inoue A, explicó el criollo. Luego de allí estaré entrenando de forma particular con Rika Usami, campeona mundial de kata que fue otra de las alumnas del maestro Yoshimi Inoue, posteriormente, el atleta venezolano se desplazará a Hong Kong atendiendo la invitación de la federación de karate de ese país para otro periodo de trabajo doble, con el seleccionado elite de ese país, en un programa llamado Training Partner. Explicó que, la experiencia que tuve allá a ellos, federación, le gustó mi trabajo. Y vamos a estar concentrados con atletas de elite a los que ya yo conozco y eso me beneficia. Ese periodo será del primero al 25 de agosto, para luego sí retomar los eventos de la Premier League y Serie A puntuables para los JJO Tokio 2020, comenzado con el Open de Berlín, Alemania, en septiembre y siguiendo con el Open de Santiago, Chile, en el mismo mes. Le puede interesar, más de 200 niños y niñas participaron en Mundialito de Fútbol Did you find a peca for Android? You can find new free Android games and apps.